¡Hola amigos! Soy el ninja Hattori Las estrellas con destreza sin igual Hattori el ninja va corriendo sin parar Él será tu amigo y contigo va a jugar Es un ninja de verdad Con su habilidad a todos él sorprenderá Con su sable en la espalda nada temerá Él te deslumbrará con su velocidad Siempre va en el blanco, es un ninja sin igual Hattori el ninja va corriendo sin parar Él será tu amigo y contigo va a jugar Es un ninja de verdad El control del pensamiento ninja Voy a tener mi primera cita de verdad con Yumeko, sí Bien, ya estoy preparado Kenichi ¿Sí? ¿Qué pasa? Tienes que hacer unas compras Y no tardes mucho ¡Pero mamá! Dime qué te sucede, Kenichi Lo que pasa es que tengo una cita con Yumeko ahora Pero mamá me dijo que vaya a hacer las compras ¿Qué voy a hacer? Así que es eso No te preocupes, déjamelo a mí Esto se ocupará de todo Lo siento mamá, pero esto lo hago por el bien de Kenichi ¿Nini? 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 Oh, vaya Tengo que ir a hacer las compras Kenichi, ¿estás allí? ¡Sí! Creo que mejor iré yo a comprar ¿Cómo lo has hecho, Hattori? Con el control del pensamiento ninja ¿Control del pensamiento ninja? Gracias al humo que produce esta bolita puede hacer que una persona cambie de idea cuando quiera Las hicimos Shinsu y yo con una vieja receta ¡Hattori! ¿Ah? Dime cómo funcionan De maravillas ¡Ah! ¡Tienes muchas! ¡Dame algunas! ¡No! ¡No podemos! Solo pueden ser utilizadas por los ninjas ¡Vamos! ¡Por favor! ¡Dame algunas! ¡Vamos! ¡Ay! Perdóname ¿Qué hora es? Voy a llegar tarde a mi cita con Yumeko Lo que no sabemos es cuánto durará el efecto del humo, ¿no es cierto, Hattori? Quiero que vayas tú a hacer las compras Daré una vuelta para ver qué ocurre ¡Mmm! ¡Ten cuidado, hermanito! Ya estoy aburrida, que Nichi se está retrasando ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Perdona mi tardanza! ¡Ja! ¡Ja! Es que tuve unos problemas para salir de casa ¡Lo siento! ¿Lo sientes? ¡No voy a tener que esperar! ¿Sabes qué, Nichi? ¡Me voy a casa! ¡Ah! ¡Ah! ¡Es la ocasión perfecta para utilizar una bomba de humo ninja! ¡Ah! 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 ¡Nini! ¡Quédate con Kenichi! ¡Quédate con Kenichi, Yumeko! ¡Ah! 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 ¡Vaya! ¡No funcionó! ¡Kenichi! ¿Qué quieres? ¡Lo siento! ¿Quieres ir a dar un paseo? ¿En serio? ¿No estás enfadada? ¡Por suerte llegué a tiempo! ¡Espero que por ahora no surjan más problemas! ¡Kenichi! ¡Ya es muy tarde! ¡Mamá! ¡Déjame dormir un poco más! ¡Arriba de una vez! ¡Levántate ya! ¡Kenichi! Me parece que me estoy volviendo loca. Como quieras. ¡Ni-ni-ni! ¡Vamos Kenichi! ¡Despierta! ¡Levántate! ¡Es hora de ir a la escuela! ¡Mmm! ¿Qué hora es? ¡Son las 9.45! ¡Ah! ¡Entonces ya empezaron las clases! ¡Esto es horrible!